Recientemente tenemos nuevas noticias oficiales de la próxima nueva película de la saga Jurassic, así que acompáñame en este vídeo que analizaremos todos los detalles que se han revelado sobre esta película. El lunes 22 de enero del 2024, The Hollywood Reporter reveló que David Coe, el guionista de la primera película de Jurassic Park de 1993 y de su secuela de los World Jurassic Park de 1997, está de regreso al equipo escribiendo el guión de la nueva película de la saga. El proyecto ha pasado desapercibido, está lo suficientemente avanzado y el guión se encuentra en una fase muy apreciada como para que el estudio hable de una posible fecha de estreno en 2025. No hay director confirmado por ahora, pero revela que Frank Marsal, el productor de las dos primeras películas de Jurassic World volverá a producir este nuevo proyecto, junto a su socio productor Patrick Crowley. Si recuerdas en el año 2020, Frank Marsal en una entrevista afirmó que Jurassic World Dominion no era el final de la saga, sino el comienzo de una nueva era. Por el momento no hay información sobre lo que esta nueva era podría ser o representar. Según las fuentes dicen es que contará con una historia completamente nueva introduciendo nuevos personajes, situándose después del final de Jurassic World Dominion. El artículo también dice que parece descartar el regreso de los personajes interpretados por los protagonistas de Jurassic World, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y parece que los personajes que aparecen en las primeras películas de Jurassic Park, interpretados por Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, no estarían involucrados en este proyecto. La vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de producción Sarah Scott y la ejecutiva creativa de desarrollo de producción, Jacqueline Garel, supervisarán el proyecto para Universal. Además Spielberg regresará como productor ejecutivo de la mano de Amblin Entertainment. El realizador de Dino Tracker dijo en su cuenta de Twitter de que la producción de la película está prevista que empiece aproximadamente en cuatro o seis meses en Sky Studios, en el Reino Unido. En el miércoles de la misma semana que se reveló esta noticia, Steve Brissac quien trabajó en Jurassic World Dominion como consultor paleontológico, siendo el posible responsable de traernos nuevos dinosaurios emplumados como el Piro Raptor, el Tericinosaurus y el Obiraptor a la saga. Él confirmó en su cuenta de Twitter que estará volviendo a trabajar para esta próxima película de Jurassic, diciendo lo siguiente. Está ocurriendo, las noticias son ciertas, se está preparando una nueva película de Jurassic World, y yo volveré como consultor, para ayudar a los cineastas a saber lo que realmente sabemos sobre los dinosaurios. Es un honor volver a seguir los pasos de Jack Horner, estén atentos. Esto ha resultado siendo noticias reveladoras que nos explican detalles de la producción de la nueva película de Jurassic, Por ahora no hay un director confirmado pero no tenemos ninguna duda de que los productores están y han estado reuniéndose con Universal para planificar sobre el proyecto. Universal regresará a trabajar con Amblin Entertainment, teniendo a David Koepp quien escribió Jurassic Park y The Lost World Jurassic Park, regresando para escribir la historia de esta nueva película de Jurassic. Tanto Jurassic Park y The Lost World Jurassic Park compartían elementos de horror y aventura que se sentían faltantes en los últimos proyectos de la saga, y David Koepp obviamente formaba parte de eso junto a Steven Spielberg que también regresa para esta producción. Quiero aclarar algunas cosas erróneas que se están hablando al respecto de esta noticia, es que varios medios están llamando a esta nueva película Jurassic World 4, que no es su título oficial porque actualmente no tenemos información oficial que confirme el verdadero título de la película. También los fans se preguntan si es que esta nueva película de Jurassic será un reboot o un remake, pues el artículo no revela nada de eso, pero lo más probable es que no vaya a ser nada de lo que mencioné anteriormente, porque se había hablado que Universal seguiría expandiendo esta saga, iniciando una nueva era de Jurassic en la misma saga que todos conocemos, así que no será un reinicio o un remake. Por cierto, Colin Trevorrow no ha sido mencionado en estas noticias, porque antes se había dicho que no volverá como director, dejando el puesto libre para otro director para el próximo proyecto de Jurassic, así que podremos decir que Colin no estaría involucrado en esta película, al menos con lo que se sabe por ahora. Pero se habla que estaría volviendo como posible productor ejecutivo para Jurassic World Chaos Theory. El guión está prácticamente casi o ya terminado, pero siempre hay la posibilidad de que la fecha de desarrollo pueda cambiar debido a algunos retrasos. Además me parece extraño que se termine de realizarse completamente hasta el siguiente año muy rápido. Las películas de Jurassic tenían un largo periodo de postproducción principalmente debido a los efectos visuales que se utilizaron. Si esta nueva película comienza a filmarse aproximadamente en 4 a 6 meses, sin contar los efectos especiales y todo lo demás, si son muy rápidos quizás se extrene en junio del año 2025, pero lo más probable es que se extrene casi a finales de ese año según yo. Seguramente estas noticias llegaron tarde por algún motivo en específico, ya que recordemos que esto se había hablado desde el año 2022, pero debido a la huelga de actores y guionistas ocasionaron que muchas películas y series estadounidenses se retrasarán durante un tiempo, como el caso de esta nueva película de Jurassic. Pero después que todo eso terminó, la gente de Universal comenzó a buscar a David Coebb, el mismo que escribió el guión de Jurassic Park y The Lost World Jurassic Park, para escribir el guión de esta nueva película. A mí me parece excelente que lo traigan de regreso para escribir una nueva historia de Jurassic, porque este guionista fue el que readaptó las novelas de Jurassic Park escritas por Michael Crichton a las películas que dirigió Spielberg. Además tuvo un cameo en The Lost World Jurassic Park, interpretando a un civil devorado por el tiranosaurus Rex macho. Tristemente Michael Crichton falleció y nunca escribió una novela de Jurassic Park 3, pero a pesar de eso esperemos que David Coebb utilice varios elementos de las novelas para la nueva película, además que le dé un estilo y tono similar al de las dos primeras películas y las novelas. Seguramente la próxima película de la saga no tenga el título Jurassic World, porque todo terminó con las tres películas que forman la trilogía de Jurassic World, de la misma manera que ocurrió con la trilogía de Jurassic Park. Después que salió esta noticia, se le hizo una entrevista a Bryce Dalla Howard, preguntándole si volverá en la nueva película de la saga, y esto es lo que dijo. Creo que para ser completamente sincera, lo que espero es, quiero decir, hay Jurassic Park y a continuación Jurassic World, que era exactamente Jurassic Park 4, 5 y 6. Que continúen con esta historia con la idea que creó Michael Crichton, y que inviten a nuevos miembros al elenco, y a nuevos escritores a formar parte de ella. Porque es una gran idea de ciencia ficción y no tiene que ser solo vista desde la perspectiva de ciertos personajes. Por supuesto que me encantaría, pero me gustaría que la franquicia se expandiera y que nuevas generaciones de actores formaran parte de la historia. Pero no quiero ser ambiciosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Fue muy bonito también, como con Laura y Sam, y Jeff y BD, tenerlos como parte de Jurassic World, y reunirse 20 años después. Chris y yo nos mirábamos el uno al otro y decíamos, ¡Oh! ¿No sería increíble si eso ocurriera dentro de 20 o 30 años? La saga Jurassic seguirá expandiéndose con una nueva serie que llegará en este año 2024 y una próxima película que comenzará a grabarse en 4 o 6 meses. Como dice Bryce Dallas Howard tendrá nuevo elenco de actores y con nuevas historias para las nuevas generaciones. La noticia de que se esté planeando una nueva película de nuestra saga favorita es emocionante. Pero siendo sincero no quiero emocionarme del todo, porque desde el año 2020 o más antes llevaba esperando Jurassic World 3 o Jurassic World Dominion, y pues cuando vi esa película que esperaba durante años al final me decepcionó mucho. Así que no quisiera hacerme muchas ilusiones con la nueva película debido a eso, solo espero que David Coepp escriba una buena historia que es lo principal para que una película funcione bien y que nadie me logre reescribiendo su historia. No se sabe quién va a dirigir, yo quiero que sea Spielberg, pero se había dicho que solamente volvería como productor ejecutivo, por el momento no tenemos director confirmado pero seguramente ya están buscando uno. Esperemos que esta nueva película de Jurassic tenga una buena historia que nos sorprenda a los fans, y pues ya teniendo a David Coepp da algo de esperanza en pensar que todo saldrá bien, pero eso el futuro lo dirá, si hay alguna noticia o novedades de esta película se los estaré informando. Y si son nuevos en el canal pueden suscribirse para no perderse contenido de Jurassic, hasta la próxima.